Un saludo muy especial a todos mis compañeros de la Universidad Manuela Beltrán y a los docentes que nos siguen en esta formación. Mi nombre es Felipe Restrepo, tengo 24 años y actualmente laboro en una multinacional cementera llamada Cemex. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a la Universidad Manuela Beltrán permitirme terminar mis estudios académicos en esta gran universidad. Quiero empezar hablándole por los principios. Educación para la libertad. La OMB conlleva la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra y la formación de individuos con criterio propio y autonomía personal. Me siento identificado con este principio porque nos permite a los estudiantes a través de nuestros intereses opinar o elegir los temas con los que más afinidad sentimos. Esto se ve reflejado en mi formación académica en la parte de los foros, donde cada estudiante puede hacer su aporte frente a un tema determinado sin ser prohibido o rechazado. Además, cada estudiante tiene autonomía para realizar los trabajos, pero atendiendo también a unos lineamientos básicos que maneja la universidad. La OMB utiliza en forma intensiva los avances de la tecnología informática y de comunicaciones y de los medios audiovisuales para la mayor efectividad en el desarrollo de sus actividades académicas. Me siento identificado con esto ya que se adecua a mi perfil personal y profesional, teniendo en cuenta que desde hace algún tiempo tengo cierta afinidad con la tecnología informática y las telecomunicaciones y me he desempeñado laboralmente en este campo. En mi formación esto se puede ver reflejado en la medida que puedo utilizar los medios electrónicos para principalmente estudiar y poderme formar como profesional a distancia mientras estoy trabajando. Elementos del modelo pedagógico. Estrategia de conocimientos previos. Se refiere al diseño de actividades en las que se miden los conocimientos previos que traen los estudiosos frente a los conceptos por desarrollar, con el fin de establecer puntos de partida para el inicio de la acción docente. Foro. Dentro del modelo, el foro será una herramienta en la que se presentarán situaciones retadoras, discusiones en las que el estudioso asume una postura que susciten respuestas diversas y apuestas individuales. Considero que estos dos elementos del modelo pedagógico son novedosos y contribuyen a mi formación universitaria, ya que por un lado la estrategia de conocimientos previos le permiten al docente reconocer los saberes con los que llegan los estudiantes para empezar a trabajar a partir de ellos. Y por mi parte, cuando ingresé a estudiar, ya tenía unos conocimientos iniciales sobre los temas, puesto que ya había hecho un técnico en electromecánica. En la parte del foro, me he servido para interactuar con otros compañeros, aprender de los aportes que hacen cada uno de ellos, aportar también con mis conocimientos y establecer debates académicos que contribuyan a mi formación académica. Les agradezco a todos por su atención y les deseo una feliz jornada de aprendizaje.